Rajito Lonca Mirac Rajito Lonca el amor que canto con el corazón Rajito Lonca el amor que canto con el corazón Al amor corredidí, al amor corredidíeral Al amor corredidí, al amor corredidí al amor corredidí ¡Luca! Señoras y señores, desde Guaquínетуé Guerrero Y el maestro del saxofón... Ricardo... Las Richi No se lo topar no llevas Así Súbele a los ámbulos Ay, mi nera, que quieres amar Un poquito de pilla y papaya Ay, mi nera, que quieres amar Un poquito de pilla y papaya Si lo quieres, se lo he de comprar Un poquito de pilla y papaya Si lo quieres, se lo he de comprar Un poquito de pilla y papaya Y salvemos a Roberto Magallón Oh, mi nera, que quieres amar Hoy me abrazo con ella a la playa Hoy me abrazo con ella a la playa Y hoy nos salimos a tomar Un poquito de pilla y papaya Y hoy nos salimos a tomar Un poquito de pilla y papaya Y hoy nos salimos a tomar Un poquito de pilla y papaya Y hoy nos salimos a tomar Un poquito de pilla y papaya Y hoy nos salimos a tomar Que está borracha 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 Señoras y señores Desde el Vespupo Guerrero El maestro de los dedos diezos El maestro Hidart Flores La Cebolla 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 Gracias.